Recuerda que tu perro es tu espejo, por lo tanto, si tú estás viendo en tu perro que tu perro está deprimido, que tu perro tiene mucho miedo y tal, que tu perro es inseguro, también tenemos que mirarnos un poco cómo estamos nosotros, porque también es un reflejo de lo que nosotros sentimos. No digo de que el perro lo acabas de adoptar y ya es así, no. Hablo de cuando tú veas en el perro diferentes reacciones extrañas, o de un día para otro, o unos días sí y otros días no. Ahí evalúate un poco tú, porque tus emociones, con este contagio social que te estoy hablando, hace que tu perro también las perciba, además de que evidentemente la emoción, los cambios emocionales en nuestro cuerpo, se agregan cambios químicos y esos cambios químicos es lo que percibe el olor, es lo que percibe el perro mediante el olor. ¿Vale? O sea que fíjate si nuestras emociones conectan tanto con nuestro perro. Consecuencias de vivir con emociones negativas. Consecuencias para el perro, ¿eh? Problemas sociales. Perros que son equilibrados, si el ambiente de la casa y nosotros mantenemos un equilibrio emocional también, y nuestro perro no tiene ningún problema con perros, con otros perros del grupo social, y de repente, por nuestro estado de ánimo, empieza el perro a tener problemas sociales con aquellos individuos que antes no tenían ningún problema, pero que ahora sí. Y entonces tenemos que mirar qué tenemos detrás nuestro, nosotros, para influir en este cambio de comportamiento en el perro. No le echemos siempre la culpa al perro de lo que le pasa. Vamos a echarnos primero un vistazo a nosotros, y luego vamos a ver qué podemos cambiar en nosotros, qué puedes cambiar en ti, qué puedo cambiar en mí para poder ayudar al perro. ¿Vale? Más consecuencias. Evidentemente tristeza y depresión. Si el perro vive en un entorno triste, constante, si vive en un entorno depresivo, pues no te, no te, esto también lleva a una vida sedentaria, porque recuérdate que la depresión y la tristeza, la función adaptativa que tiene esta emoción es el parar, el parar, el que no avances, el que parar y esperar un poco que se resuelva el conflicto y tu conflicto interno también. Entonces, esto tiende al sedentarismo. Entonces, emoción de tristeza, depresión más sedentarismo significa que el perro al final también se va a contagiar de esta emoción y va a tener mucha más tristeza, y la tristeza también, como deriva también en la depresión, en el perro también deriva en la depresión. Ya lo hablamos en la perra número 2, que hablamos del perro y las emociones. ¿Vale? Más consecuencias. Tensiones en el grupo social de la casa. Perros que conviven juntos en la misma casa y que normalmente se llevan bien. Cuando hay conflictos en la casa entre los seres humanos y hay emociones negativas, no es de extrañar que esas emociones negativas que se están viviendo en el entorno familiar también se contagien al grupo social canino de la casa y de repente entre ellos empiezan a haber conflictos. ¿Por qué? Porque esa tensión que se vive en el ambiente, esas emociones negativas, pasan también a formar parte del perro y de los perros. Entonces, eso al final puede crear tensiones en el grupo social como posibles protecciones de recursos donde no habían, o miradas tensas, ¿sabes? Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando vivimos estas experiencias que, me coño, estos perros se llevan muy bien, pero de repente se han vuelto así. Y luego rascando, 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 cambios, estados de ánimo y tal, te das cuenta de lo que hay detrás. A lo mejor ha habido una separación, ha habido un suceso, ha habido... Y esas emociones las contagiamos a nuestros perros. Y entonces ellos, evidentemente, reaccionan con esas emociones. Mucho ojo con estas cosas porque tenemos que ser muy conscientes de todos estos cambios en las actitudes y en el comportamiento de nuestro perro. Estrés, evidentemente, vivir en un entorno negativo al final te puede conducir al estrés, al estrés continuo, al estrés crónico. Y esto es gravísimo porque el estrés tarda días, tarda incluso semanas en irse del organismo, tanto nuestro como del perro.